La Jerez como una actividad que requiere un proceso relativamente largo, siempre está lleno de errores que todos cometemos, y justamente esa es mi idea, ir puliendo los errores más notorios de todos los participantes, con el ánimo justamente de que vayan perfeccionando y tengan un mejor resultado. Niños con muchas inquietudes, con ese ánimo de aprender, y creo que ha sido muy conveniente que se haya establecido dentro de este programa de trabajo, que yo siempre esté compitiendo con ellos mediante las simultáneas, para que ellos tengan ese reto, ese reto en realidad mutuo, porque obviamente ellos van a querer ganarme y yo no voy a querer perder con ellos. Así que fruto de ese roce, de esa competencia, obviamente todos vamos a mejorar. Es la primera vez que tengo contacto con el colegio, pero esta vez ya un vínculo laboral que considero que es importante, porque el Colegio San Coliveros es claramente la institución educativa que durante más tiempo y con mejor calidad ha escogido el ajedrez como una eficaz herramienta educativa.